hola bienvenidas una vez más a este canal a un vídeo más en esta ocasión les traigo un set en el azul azul marino que este set me lo han pedido aquí en youtube una de mis suscriptoras y como pudieron ver al principio les mostré las mezclas que voy a estar utilizando y este pincel que es el de fantasíneos el número 10 pues bueno vamos a comenzar aquí vamos a poner la primer perla en área de unión entre la uña natural y la forma escultural que viene siendo más o menos el peralte aquí vamos a poner esta perla y la vamos a empezar a presionar llevándola ligeramente de lado a lado y difuminándola suavemente hacia punta estas mezclas que yo aquí les muestro estas mezclas las hice con un pigmento con un pigmento así con pigmentos de la marca bisú estos pigmentos son muy buenos ya que vienen en polvitos allá vienen bien triturados bien bien así machacaditos para no batallar tanto en las mezclas solamente lo único que tienen es que la mezcla o sea si te queda muy bien pero no se ve cuando la pones en el botecito no se ve así muy finita como cualquier otra mezcla de una colección sino que se ven así como grumitos pero la verdad si se puede recoger muy bien de del botecito con nuestro pincel el monómero y todo como lo ven aquí no queda veteada la mezcla está muy 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 bonita y éste se manejan muy bien la verdad a mí me encantaron estos pigmentos para hacer mezclas de esta mezcla si no es que de esta o de las otras parecidas tengo vídeo en mi canal ahora sí se los voy a estar dejando aquí en la descripción del vídeo en la cajita de información pasen a ver ahí ahí les voy a dejar el vídeo de cómo hacer esta mezcla creo que si la tengo y algunos otros vídeos más como por ejemplo el de cómo me retiro yo las uñas después de terminar el vídeo ya que ahora que hicimos el vídeo en vivo o en directo me estuvieron diciendo que si podía hacer un vídeo este referente a eso de cómo me retiro yo las uñas entonces aquí en la cajita de información les voy a poner el link de ambos vídeos para que ustedes pasen a verlos y si quieren y si les gustan me regalen un like o un lindo comentario también les quiero decir que me gustó mucho hacer el directo ahora bueno ayer que hice el directo me gustó mucho hacerlo estaré subiendo cada miércoles un directo para que estén pendientes siempre va a ser a la misma hora va a ser de las 4 a las 4 y media va a durar media hora sino un poquito más pero no se va a pasar no va a durar una hora completa va a durar como 40 minutos lo máximo pues bueno aquí estamos poniendo la mezcla que como ya les había prometido yo que les iba a subir este vídeo más aparte como fue una petición de una de de una suscriptora pues aproveché para mostrarles de todos modos la mezcla hay perdón la mezcla que les haya prometido que se parecía mucho a la del vídeo anterior aquí está no más que esta mezcla lleva en colita de sirena grande mediana y chica pero en este caso trae en color negro y azul metálico aquí vamos a poner toda del mismo o sea toda la uña o toda la extensión la vamos a poner de la misma mezcla y la vamos a ir difuminando acomodándola a la vez suavemente hacia área de punta siempre hay que fijarnos aquí en la estructura en los laterales que nos queden más bajo uno que otro y este que no se nos quede muy gruesa la uña para el momento de limar no es nuestro trabajo sea menos y la uña quede muy bien estructurada estas uñas son en punta cofin y este pues aquí ya terminamos de aplicar lado la mezcla aquí vamos a empezar con el encapsulado recuerden que yo siempre les digo que cuando es una uña más larga hay que encapsular de las perlas que nosotros creamos que son suficientes no hay que irnos por la regla de tres porque son uñas más largas cuando son pequeñas pues sí sí se puede pero cuando son así de larguitas si es mejor poner las perlas de acrílico que nosotros creamos convenientes por creamos conveniente poner aquí vamos a poner una en área de cutícula y como pueden ver yo con la pura punta del pincel la voy presionando para sellar ese área y después ligeramente la barro con el cuerpo del pincel no con la punta porque si tú barras con la punta el acrílico te lo vas a llevar y no vas a encapsular nada fíjense bien ahí ahí yo le estoy pasando la punta al frente para sellar la perla así como ven ahí y el cuerpo el pincel para jalar el acrílico hacia la punta y así poder encapsularlo también te quiero pedir que si eres nuevo por este o nueva por este canal si andas de casualidad por aquí te invito a que te suscribas que cliques la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un vídeo no te pierdas de él y este es el y este es el corriente con los vídeos que yo estoy subiendo esperando que les ayuden les sea de ayuda cada vídeo como ya saben yo les ayudo con lo que yo he aprendido y este a mí me gusta mucho compartir con ustedes porque así como compartieron conmigo cuando yo empezaba en este mundo del youtube en lo de las uñas bueno aquí vamos a hacer una tercera dimensión en color negro este color esta tercera dimensión escogí el tono negro puesto que la mezcla como pueden ver ustedes tiene colita de sirena en tono negro entonces quise combinar haciendo una flor una media flor y algunos pétalos o algunas hojitas en esta uña aquí vamos a estar viendo cómo presionamos nosotros la perla y mientras que ustedes ven la tercera dimensión que el vídeo se explica casi por sí solo este yo les quiero dar muchas gracias por todos aquellos suscriptores nuevos que han estado llegando aquí a mi canal cada vez somos más esperemos así sigamos y sigamos creciendo bastante y este yo siempre siempre y cuando pueda yo les voy a estar subiendo vídeos diferentes de diseños diferentes tengo un vídeo pendiente que me hicieron una petición y esa petición se las voy a estar subiendo en estos días si no es que mañana para que vean que si subo las peticiones no voy a decir cuál es la petición que me me pidieron pero yo cuando ya lo suban ya la persona que me lo pidió pues basta va a saber este que es la petición de de la persona que me la haya pedido este también como pudieron ver estas uñas fue otra petición que me hicieron y para este pues aquí se los traigo para que vean que poco a poco pero seguro aquí vamos a hacer una media rosa tipo de exótica de esas que son los pétalos un poco separados entre sí para que como es color negro y no lo matice con ningún otro tono entonces para que no se pierda de la textura de pétalo de cada pétalo entre pétalo aquí vamos el capullito es como nada más una media rosa no es así una rosa así súper elaborada está súper fácil ahí nomás le puse otro pétalo en el área cutícula sin tocar cutícula y aquí ya vamos a empezar a hacer otros pétalos un poquito más pequeña pequeños pero diferentes también les pido que compartan mis vídeos si no es mucha molestia para ustedes que los compartan así me ayudan me ayudan más a mí este y me dan mucho más ganas de subir los vídeos porque así es veo que les gusta a ustedes mi trabajo entonces les pido que por favor si pueden y tienen tiempo lo puedan compartir para también más gente que no ve youtube o que no tiene canal de youtube pues lo pueda ver y apreciar y a lo mejor porque no aprender algo de estos vídeos que yo les subo aquí a este canal recuerden que este este canal es un canal de apoyo como ya lo he estado diciendo en varios de mis vídeos atrás este es un canal de apoyo para apoyar a todos aquellos que van empezando para que vean más o menos como es que se hacen unas uñas esculturales o de tips que en estas ocasiones les estado les he estado trayendo puras esculturales pero este a ver si con más adentro les traigo unas con tips aquí vamos a hacer la decoración y vamos a empezar a poner la pedrería que pusimos una piedrita del 8 del número 2 8 3 del número 8 y una número 5 y aquí a continuación en esta uña que es el dedo índice vamos a poner una del número 20 en el puro centro de la uña y vamos a empezar a hacer la decoración hacia área de cutícula ya después de la decoración y les voy a empezar a mostrar el gel de NSI que es con el que voy a dar el finalizado de mi diseño y esperando que les guste si te gustó el vídeo recuerda dejarme un like un comentario tus sugerencias comparte el vídeo que es muy importante este déjame tus comentarios suscríbete al canal clique a la campanita de notificaciones para cada vez que yo suba un vídeo te lleguen las notificaciones y después no te pierdas los directos como muchas de mis chicas que ahora se lo perdieron ayer perdón se lo perdieron porque no les llegan las notificaciones porque a lo mejor no tienen seleccionada o clickeada la campanita de notificaciones pues bueno aquí ya casi vamos a terminar este es el finish gel que voy a estar utilizando es el de NSI como ya pudieron ver en varios de mis vídeos es el que estoy utilizando últimamente este si deja un brillito muy bonito si hace el paro este y si se insista bueno este este gel pero como siempre yo recomiendo más el de fantasy neos aquí vamos a ponerle en punta en área punta y aquí entre los pétalos a estos pétalos si les puse gel para que brillaran un poquito más y no se perdieran mucho en la en el tono de la uña y aquí por último estamos aplicando gel en este dedo índice a todo alrededor de las piedritas y en la número 20 la pierde el número 20 lo va a estar poniendo sobre ella pues bueno ese es el resultado espero que te haya gustado este vídeo y recuerden a dejarme sus peticiones sus comentarios y todo y todo aquí en la caja de descripción revisen también la cajita porque les voy a dejar los vídeos que les les dije en los de los vídeos que les estoy hablando aquí en el vídeo recuerda vivir para soñar y crear para respirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito un saludo Gracias por ver el video.